Nos encontramos en el Congreso de la Nación para el reconocimiento que nos hace la Honorable Cámara de Diputados en un acontecimiento único, donde no solamente somos reconocidos los competidores de la Alianza Argentina de Taekwondo, sino que también todos los integrantes del equipo y la selección que participó en Brasil el 10 de agosto en el campeonato Open realizado en Foz de Iguazú. En esa oportunidad fuimos dirigidos por Daniel Medina y Fabián Lorenzi y el organizador del importantísimo evento que reunió a distintos países fue el Maestro de Marchi. Primero quiero agradecerle a Samantha Cerenza si hiciera la iniciativa porque nos pareció cuando nos charlamos importante poder reconocerlos y agradecerles que hayan sido nuestros embajadores cada vez que un deportista de la provincia o de la Argentina sale, está representando al país, y mucho más que una competencia deportiva o un resultado. Recién hablábamos con Vuelta de los valores del deporte, de la disciplina, del esfuerzo, de lo que representan y de lo que implican. Y esa transmisión de valores nosotros creemos, desde el gobierno provincial, que el deporte es una gran herramienta de inclusión, pero también es una gran herramienta de educación y de transmisión de estos valores que independientemente de lo que ustedes hagan el día de mañana, si se dedican de manera profesional, si continúan con esto o no, seguramente los que hayan aprendido en esta etapa, los valores que les involucró el deporte, los van a poder aplicar en lo que sea que hagan en la vida. En el esfuerzo, en la perseverancia, en la disciplina, en el respeto por el otro. Así que yo quiero felicitarlos, agradecerles al capitán y a todo el equipo, a los profesores, por esa tarea que hacen todos los días, muchas veces silenciosa, en clubes de barrio, en deportes que tienen muchas veces dificultades para acceder al financiamiento y demás, y que no se ve, es fundamental. Es fundamental para tejer redes, para consolidar y para formar seres humanos. Ni más ni menos que eso. A los padres, yo he sido padre de un taekwondista, ahora no practica más, pero sé lo que implica acompañar, ir a los torneos, llevarlos, levantarse temprano, levantarlos temprano. Es un rol muy importante que nuestros hijos nos vean ahí al lado y cuando están rindiendo el examen, piden un poquito y sepan que hay un familiar acompañando y apoyando, eso también nos forma y nos ayuda. Así que agradecido de vuelta a la Cámara, la posibilidad de estar en un lugar como este me parece que es sumamente importante. Y a todos ustedes nuevamente felicitaciones y gracias por habernos representado en el mundo como nos han representado Brasil. Muchísimas gracias. Bueno, estamos en el Congreso de la Nación, con motivo de una premiación de los integrantes de la selección que representó Argentina en el Open de Brasil en el 2019. Bueno, algunos de los instructores mayores, que no solamente participaron como competidores, sino que también llevaron alumnos a Brasil y tuvieron una destacada actuación. Bueno, en este caso yo los conozco a los tres, pero quisiera darle la palabra a Ismael y que él nos cuente un poco sus experiencias, cómo fueron en Brasil. Hola, buenas tardes. La verdad que fue una experiencia muy linda. Llevé a cinco alumnos, todos trajeron medallas doradas. Once medallas doradas en total. Y la verdad, una experiencia inolvidable. La alegría de llevar a mi hija a Florencia Alegre, que está en Cerdán, y que sea la campeona mundial en combate, que sea la campeona mundial en combate equipo, que sea la campeona mundial en forma, siendo el capitán acá el maestro Huerta Capurra. Bueno, sí, seguimos con parte de la delegación. En este caso le voy a dar el micrófono y se van a presentar ellas mismas. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Chávez Valeria. Pertenecí a la selección senior femenina. Tuvimos una linda respuesta con respecto a lo que es el mundial. Fue lindo el evento en todos sus estilos. Competimos en forma y en lucha. Y obtuvimos el primer puesto, las cuatro competidoras que fuimos de distintos lugares. Y individualmente sacamos buenos podios. En mi caso sacé el tercer puesto en lucha y forma. Y también viajé con mi hijo, que es una linda experiencia. Con 14 años haber podido competir. Sacó el primer puesto en forma y el segundo y tercer puesto en lucha y forma. Y después en la selección también, después en un día. Así que bueno, proyectándonos siempre para adelante. Seguiremos con Taekwondo y TF. Así que bueno, le paso la aposta a Claudia. Gracias. Mi nombre es Claudia Coronel. Soy alumna de Néstor Moncusi. Somos de Montegrande. Bueno, la escuela llevó cinco alumnos. Dos de los cuales Enrique Almada y yo fuimos seleccionados para la selección. Y estuvimos en el podio. Ganamos individualmente también. Mi hijo, Brian Moncusi, fue también. Estuvo en el podio. Y de los cinco competidores, todos trajeron medallas. Todos estuvimos en el podio. Y los de la selección también. Todos fuimos campeones en primer puesto. Nada, hermosa experiencia para mí fue hermosa porque en combate yo tuve una experiencia de haber competido con una canadiense. Y nada, fue hermosa y nada, fue hermosa, la verdad, que muy bueno. Néstor Moncusi fue también como árbitro internacional. Así que también tuvo un reconocimiento. En este caso estamos con otro integrante de la selección. Bueno, le voy a dar la palabra a nuestro compañero Luis Canseco y él nos va a contar su experiencia en Brasil. Hola, gracias Walter. Bueno, yo soy Luis Canseco, soy sexto Dan, director del grupo DanGun de Ezeiza. Bueno, el mundial fue muy bueno, fueron muchos participantes. Entonces participé en equipos, categoría veteranos, en forma y en luchas. Salimos medalla de plata en forma por equipo veteranos y primer puesto en equipo por luchas. En forma individual salí segundo puesto, así que bueno, muchas expectativas muy buenas. Y por suerte trajimos los logros esperados. Estuvimos entrenando mucho, por suerte, y bueno, Argentina salió bien preparada y bien preparada. Bueno, sé que trajeron varios alumnos, ahora por ahí se pueden explayar un poco más. Y también Ismael nos quiere contar de dónde es Oriundo y de dónde es su equipo. Bueno, quería decir que soy de Rosario, la ciudad de Rosario. Soy sexto Dan, de Kondo. Y quería felicitar y agradecer a los padres y a los alumnos que fueron a la Copa del Mundo. A Florencia Alegre, Tercer Dan, a Diego Ojeda, Tercer Dan, a Abril Ramírez y también a Evelina Ojeda. Muy agradecido, siempre dispuesto y muy buena onda. Gracias a todo el cuerpo técnico de la sección argentina, que nos gustó muy bien. Y que no se puede llevar a los mantos del podio. Nada más, gracias. Bueno, en este caso, sí, también va a contar Luis Canseco, la experiencia de sus alumnos en el Mundial. Bueno, muy bien. Yo llevé alumna Sol Romero, que tuvo muy buenos resultados, por suerte. Salió primera en equipos de formas y en primera de lucha. Así que, bueno, agradezco, como dijo Sabonim, al cuerpo técnico y por los resultados. Bueno, mi nombre es Germán Petrucelli, segundo Dan, soy alumno de Walter Capurro. Teré la selección nacional de taekwondo que compite en el Mundial que se realizó en Brasil. Pude consagrarme campeón mundial en formas, segundo Dan adulto y en formas por equipo. Estoy muy contento por este reconocimiento y le paso la palabra a Laura. Hola, mi nombre es Laura Vichy, cuarto Dan de taekwondo. Bueno, competí en el Mundial saliendo campeona en lucha individual en la categoría senior. También salimos campeonas en formas y combate en equipo con el equipo de senior. Y también competí, fue integrante del equipo adulto y salimos campeonas en combate. Mi nombre es Ivana Bayala, soy cinturón rojo, punta negra. Salí primera en combate, campeona mundial en combate. Y estoy muy contenta por el reconocimiento que nos van a hacer. Maestro Alejandro Criseli, séptimo Dan. Hoy nos van a hacer un reconocimiento acá en el Congreso de la Nación por el campeonato mundial que se realizó en Brasil. Los puestos que he consagrado fueron campeón mundial en combate por equipo. En la categoría de senior, segundo puesto en formas, en el equipo de senior también. En la parte individual, campeón mundial en combate.